Por decisión de la Presidenta Cristina Fernández, la Organización de las Elecciones pasó del Ministerio del Interior a la órbita de Justicia y Derechos Humanos. A través del Decreto 815-2015, se fundamentó que la medida busca perfeccionar el uso de los recursos públicos, incrementando la calidad de la acción estatal.